Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques tan bien, de cualquier modo que te toques tan mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Música